Música Hola amigos de Youtube como ya me conocen soy Juki110 Y el día de hoy estamos en Forza Motorsport 5 Y bueno pues este es mi primer video que hago del Forza Motorsport Esta fue mi primer partida de hecho, bueno no la primera sino la, bueno fue como la segunda Pero bueno no soy muy bueno jugando Forza Bueno más bien conduciendo, pero bueno Ahí estaba apenas aprendiendo todos los ángulos de la cámara y todo eso Y bueno, de hecho en varias partes me sacan de la pista porque Bueno claramente no soy muy bueno como se ve en el video, pero bueno Pues ahí estamos tomando las curvas Pero en esta carrera si quedo en primer lugar, pero No me gusta rebobinar a mi Pero ahí no sabía que era rebobinar Yo pensaba que lo tenía que picar cada que apareciera el letrero, pero Después me di cuenta que no y bueno me sentí un poco tonto, pero Y de hecho te quitan dinero si haces eso Si ganas 4000 te quitan una porción de esos 4000 de lo que ganaste en la carrera Pero bueno pues a veces si vale la pena Y hay veces que no Por ejemplo yo trato de no ponerlo mucho porque en el online claramente no se va a poder hacer eso Y pues al no poderse hacer eso pues es como si A mi me gusta no hacerlo mucho eso porque pues en el online no voy a poder hacerlo y no me quiero acostumbrar a rebobinar Pero bueno Ahí como claramente dice pulsa Y para rebobinar Pues yo pensaba que lo tenía que picar De hecho ahí me sacaron de la pista Pero después va a venir mi venganza Ahí está Y luego rebobiné Cuando no tenía ni que rebobinar Pero bueno Pero ahí de hecho ahí lo voy a sacar a él No es el online este Ahí nada más estaba jugando En single player por decir así Pero cuando tienes amigos en el Forza Motorsport 5 Te ponen sus carros como competidores Y por eso al final del video les voy a mostrar el carro No, no, en este video no es Es en el que sigue En el que prontamente voy a subir De hecho ya lo estoy renderizando Pero en el próximo video les voy a enseñar el carro de un amigo mío Que se llama Randall Saludos Que siempre los envío Y si En el siguiente video va a aparecer Como competidor en el single player No estamos en el online ahí Pero lo que pasa es que el Forza te añade Los carros de tus amigos O algo así yo creo Pero no estoy seguro bien Pero bueno También tendremos más variedad en el canal De hecho pues ya es Ya esto ya es un verdadero cambio Y más que a mí me gusta mucho Top Gear El ¿Cómo les diré? El programa Que aparece en History A mí me gusta mucho ese programa Lo veo pues mucho Y pues sí Ahí acabo en primer lugar con la carrera De hecho desbloqueé una insignia Ahí está el carro todo sucio y rayado Pero se arregla solo Y bueno Esta carrera solo ha sido un anticipo del viaje que te espera Viajarás por el épico mundo del automovilismo Lleno de coches rápidos Viejas rivalidades Y nuevas tecnologías Pues sí Si ven que a veces me callo Es para que escuchen la La computadora Por así decirlo Y ahí vienen las ligas Hay una gran variedad de coches Desde clásicos a Grand Touring Tu carrera profesional comienza con la serie campeonato Modern Sport Compact Pero antes de elegir coche Sepamos más sobre el grupo con Top Gear Primer coche de esta lista Y comienza tu carrera Este coche te llevará a algunas de las mejores competiciones del mundo Así que elige el coche que más te guste Bueno ahí yo escogí el Subaru Todos los carros son gratuitos Para que empieces tu carrera Y de ahí vayas consiguiendo dinero Para comprar más carros Y bueno ahí me compré un Subaru Hilo Tuneo Que en el próximo video lo van a ver Y después me compré otro Subaru Que es para otro tipo de carrera Que es un Subaru impresa No sé qué Pero después lo verán Y bueno Espero que este video les haya gustado Suscríbanse Denle like Comenten Y bueno pues ya tenemos más variedad en el canal Y ya pronto subiré más videos Espero que este video les haya gustado Y hasta luego